Los hermanos guispejando de Wando Huancavelica hemos venido a saludarte por ser día de tu santo, con cariño Santo Ñuñu, mil misuquiqui, tan cariño es castellar vengo a darte un abrazo, pero a mamua gachi huaquichú pero a mamua gachi huaquichú Santo Ñuñu, mil misuquiqui, tan cariño es castellar vengo a darte un abrazo, pero a mamua gachi huaquichú pero a mamua gachi huaquichú El 8 de septiembre nos vamos a la casa de Javier Conrado Ortega Anita Marcos Montes, echa más agua al caldo santa, compañero es castellar riepuy riepuy ni huaquich advi riepuy riepuy ni huaquich advi pasay pasay ni huaquich advi Manara, ripuita, piensas gafin Manara, pasas gafin Ripuita, ripusami Pasaita, pasasami Guapu, apatullu, chan, que na chayo Araña, pica, chan, que na chayo Jessica Conrado Ortega El 23 de noviembre Caluca, los flores Imamantata, jawa pa'yawangil Chakimanta, umayyama Manara, nyachure, si yawangil Ida, pasas mar, si kita Cuskapur, el mar, si kita Imamantata, si pipu, eskankil Que la belena, huay, da chay, da Ida, jampata, si pipu, suki Mala hierba, huay, da kita Tai kakitskay, huay, da kita Ida, simonjete Baila por tu santo Con cariño Esa vuelvecita Gijeroz plasa pili Ida, yuduras, no Pai, pira, kala Gijeroz plasa pili Pai, pira, kala Gijeroz plasa pili Pai, pira, kala Ya llegaron Las hermanas Teodora, Silvia, Calves, Mendoza Gracias por las cajitas de cerveza En el día de mis cumpleaños Salud, Robert Con la familia Palacios Quispe En Guadalhuangabelica, ¡qué bonito se goza! ¡Gracias por ver el video!